Y yo veo que algo anda mal en mi interior y no se puede borrar Creo que no soy yo, me alejo de más, quisiera de nuevo sentir felicidad Y yo veo que algo anda mal en mi interior y no se puede borrar Creo que no soy yo, me alejo de más, quisiera de nuevo sentir felicidad Muchas personas me dan su opinión, me preguntan que por qué quiero estar solo Si la soledad me acompaña desde años, no quiero dejarla llenando ese vacío con algo de amor Eso no, yo no lo permito mejor, así me quedo como vine a este mundo Así me muero, eso es lo que espero La vida rápido que pasa, el mundo rápido que gira Las cosas no son iguales en casa, más problemas surgen en mis días Estoy satisfecho de cómo la vivo, siempre bien loco A veces de huilo, pero chingos de conflictos se vienen a cruzar En mi camino, eso conmigo no va Intento cambiar, pero a la vez na, no me interesa esta realidad Pura tristeza que cargo de más Respiro y luego suspiro, mando a la verga la ley y su delito Yo como quiera la rifo, 272 en mi corazón, a huevo gomito Los 272 en el corazón, a huevo gomito Son los que me respaldan en los conflictos Veo que algo anda mal en mi interior y no se puede borrar Creo que no soy yo, me alejo de más Quisiera de nuevo sentir felicidad Y yo veo que algo anda mal en mi interior y no se puede borrar Creo que no soy yo, me alejo de más Quisiera de nuevo sentir felicidad Y yo veo que algo anda mal en mi interior y no se puede borrar Creo que no soy yo, me alejo de más Quisiera de nuevo sentir felicidad Y yo veo que algo anda mal en mi interior y no se puede borrar Creo que no soy yo, me alejo de más Quisiera de nuevo sentir felicidad Quisiera de nuevo sentir felicidad Y yo veo que algo anda mal en mi interior y no se puede borrar